Buses Villa Prat, empresa con vasta experiencia en el transporte de pasajeros desde Santiago hasta Coelemu. Durante todos los días del año, contamos con gran infraestructura, un personal multidisciplinario, quienes se preocupan de entregar el mejor servicio de transporte terrestre junto a nuestra flota de más de 30 buses de última generación. Entre nuestros destinos directos destacamos Santiago Talca, Parral San Carlos, Cauquenes, Curanipe y Coelemu. Para mayor información comuníquese al 02-7731-495 o al 02-7733759, Terminal Alameda Sur, 02-376-1758.